¡Famila y ven! En mi piedra que te espero, en esta intensa sabana ¡Famila y ven! ¡Famila y ven! Cuando el sol tras de la loma, al mundo su rayo lanza Cuando el sol tras de la loma, al mundo su rayo lanza Nos manda luz y esperanza, del nuevo día que asoma ¡Famila y ven! ¡Famila y ven! No te embriagas los olores, que el verde campo despide No te embriagas los olores, que el verde campo despide Ni sienten que te revive el aroma de las flores ¡Famila y ven! 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 Mi vida no me niegue tu cariño, que me voy a ir para la loma. La mina y ven para la loma. La mina y ven para la loma. Cosa buena, mira nena, no me digas que no para la loma. La mina y ven para la loma.